Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Bueno, nuevamente nos encontramos tratando un proyecto de reestructuración de la deuda pública de la Argentina. Voy a tratar de dar un mensaje en positivo y un mensaje político en relación a este proyecto de ley que viene del Senado y que luego de haberlo estudiado, atravesado la Comisión de Finanzas y de Presupuestos, creemos que le tenemos que dar un mensaje muy claro a toda la sociedad argentina, a los acreedores y a aquellos que confían en que nuestro país tiene todas las capacidades para poder recuperarse. Creo que no han pasado 4 años desde aquel 2016 en donde fue la última vez que se aprobó en este Congreso la reestructuración de la deuda pública de la Argentina. Y si bien la situación no es la misma de aquel 2016 donde lo que estaba comprometido con la deuda pública era un 50% del PBI de la Argentina, hoy casi, habiendo transcurrido 4 años de ese 2016 y de esa última reestructuración, estamos a la par del PBI en esta tremenda deuda que tenemos en nuestro país. Y yo creo que la propuesta que está haciendo el Estado Nacional de la manera en que lo hace es superadora de la situación real de poder cumplir con estos acreedores y me satisface enormemente el hecho de que hay un ahorro muy importante del porcentaje de los intereses que ya no es del 7%, sino que va a pasar a ser del 2,4. De manera tal, los plazos de pago y de manera tal que hay 24.000 millones de dólares de ahorro en intereses que hubiéramos tenido que pagar de continuar en esta estructura de la deuda en dólares con jurisdicción de nuestra Argentina, es decir, que en promedio estamos hablando de estos 24.000 millones de dólares que vamos a tener para disponer, solo de interés. Pero yo quisiera hablar, esto es técnico y se ha discutido, ha habido una aprobación del Senado, un acuerdo unánime en esta Cámara en resolver que el mensaje a la sociedad es que demos esta ley sin mayores temas a tratar. Pero hablemos de política, porque desde que yo tengo uso de la razón en este recinto, o para hablar claramente de los últimos 4 años del gobierno del presidente Macri, yo a mí me parece que vivimos en la Argentina una manera de hacer política en donde cada uno de los objetivos de esa política tenía que ver con el endeudamiento en dólares de las cuentas de la Argentina. Y no es un tema menor, porque tiene que ver con una concepción política. Yo me acuerdo que se hablaba de achicar el Estado, de que hubiera más equidad, y lo que pasó es que se barrió con todas las políticas que generan mayor igualdad. Hubo más desigualdades en los últimos 4 años. Se ninguneó el federalismo. Yo me tomé el tiempo de escribir, se distribuyeron las ganancias de todos los sectores bancarios, de aquellos proveedores de los servicios públicos, que en vez de hacer las inversiones, se dedicaron a distribuirse sus ganancias, a sacarlas del país, mientras el Estado argentino tenía que recurrir al endeudamiento en dólares. Y no quiero dejar pasar lo que ocurría en las provincias también, porque todas esas provincias alineadas a esa política en donde lo que se plantea hacia el futuro tiene que ser con endeudamiento, yo veo, y quiero dar un ejemplo, porque vivo ahí, la provincia de Mendoza. El anterior gobernador de la provincia, cuando recibe la provincia en el año 2015, había un 40% de la deuda en dólares de la provincia comprometido. Cuando se fue, el 60% de la deuda de la provincia de Mendoza está contraída en dólares y está en default. Rogando el actual gobernador este acuerdo que se logró hoy con los acreedores externos, rogando que podemos aprobar este proyecto de ley y que se haga ley. ¿Por qué? Porque una provincia no puede tener un planteo hacia el futuro endeudada en un 60% de la deuda en dólares. ¿Por qué? Porque en esa época había un dólar, estoy hablando del año 2015, que cotizaba 13 pesos. En el año 2019, 57. Entonces no hay manera, pierde correlación el producto de un mendocino que labra la tierra, que hace la industria, que ejerce el comercio, que exporta lo que fuere, salvo aquel que exporta. Se reduce el valor de la producción. Aparece este otro punto que no tiene que ver con una política que pretenda generar producción y trabajo. Son dos mundos distintos. Y otras provincias no alineadas a ese tipo de política, y lo voy a nombrar, por ejemplo, la provincia de Formosa. La provincia de Formosa hoy no está en default. Y yo escuchaba a un ex gobernador de mi provincia en estos días hablar de que no lo compararan con la provincia de Formosa. Se estaba olvidando ese señor que la provincia de Mendoza está en default y la provincia de Formosa no tiene el déficit de un gobernador que tenga que estar de rodillas aquí. Vamos a acompañar este proyecto, señor Presidente. Creemos que es un mensaje claro a la sociedad. Y por último, para cerrarlo y porque se me termina el tiempo, el Congreso de la Nación, y lo vamos a seguir insistiendo, no podemos seguir delegando nuestras facultades de la toma de la deuda y de la negociación en el Poder Ejecutivo. La Constitución nos da al Congreso que la toma de la deuda, la negociación, se trate aquí y no la sigamos delegando. Porque si no vamos a seguir tratando leyes como esta, que es la que hay que andar tirándole agua al incendio de la toma permanente y sistemática de deuda de un Ministro de Economía, de un Presidente de cualquiera fuera de color político. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, Diputado.